¡Hola, hola amigos! Hoy es domingo, por lo tanto, vídeo de ofertas Tengo que deciros que, antes de nada, que siento la calidad del vídeo Que todavía se ha grabado así, de este modo, con la cámara Pero es que no he tenido tiempo para ponerme a aprender el uso del programa He tenido una semana un poco ocupada además Pero bueno, pido perdón de antemano por ello En cuanto pueda, en cuanto pueda, pues quiero hacerlo con las mejores condiciones posibles O sea, grabándolo directamente desde la propia pantalla, con un capturador Pero bueno, tengo que decir también, a mi favor, que lo importante de este vídeo Pues no es la calidad en sí del vídeo, no es un gameplay Lo importante más bien es conocer aquellos juegos que he encontrado baratos esta semana También tengo que decir que es un poco complicado hacer esta clase de vídeos Porque durante la semana encontré dos super ofertas Dos super ofertas Del Final Fantasy XIII, el Lightroom Returns Y del Doom III, que ya no hay O sea, de todas las ofertas duran horas O X unidades Entonces a lo mejor llegó el domingo y ya, pues nada, no tengo esas ofertas Ese es el detalle negativo de esta clase de vídeos Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar Como siempre empezamos de mayor coste a menor coste, ¿no? Y el mayor coste de esta semana es este Castlevania Lord of Shadow 2, la edición de la tumba de Drácula, ¿no? Que está, no sé si os fijáis bien, si se puede ver A 29.45 en Zabir.es Es la edición coleccionista que trae las figuritas Trae la caja de cartón de la tumba Más un libro de arte, más el juego Una auténtica ganga para mí 30 euros no es nada Y creo que costaba 90 o una cosa así Cuando salió de salida Y disfrutas de un gran juego Y una edición coleccionista, ¿no? Es una pasada Yo estoy replanteándome si volver a coger Porque yo no tengo esa edición Y hasta tengo dudas Os he puesto el juego de Xbox 360 Pero también lo hay para la Play 3, ¿no? Y bueno, esto es traebi.es Por si no lo sabes Traebi.es Y los gastos de envío son gratis Creo que a lo mejor en esta edición Que pesa un poco A la hora de verdad te cobran algo 3 euros o algo así Pero no estoy seguro No llegué a hacer esos trámites Pero bueno, para mí una auténtica ganga Esta edición, a este precio Vamos con la siguiente oferta Que es este Rayman Legends De la PS4 por 23 euros Yo lo conseguí un poco más barato En su día lanzar vi a 20 euros, ¿no? Pero bueno, así 23 euros Es un precio muy bueno, ¿no? Para un juego de nueva generación Que están a... De momento están a precios muy altos, ¿no? Y es raro ver Un juego de nueva generación Por debajo de 30 euros Y... Unas mejores plataformas De los últimos tiempos En 2D A mí me parece Una compra segura Yo si no lo tuviera Lo compraría En la edición Play 4 En la edición de Xbox One Pues en estos momentos Parece que no hay stock No lo encuentro Vamos con... Bajando otras ofertas Que es este Rayman Ninja Gaiden Z En la especial edición Bueno, este... Ya iba Es Amazon.es Pero la edición es inglesa, ¿no? Y... No sé si lo veis bien Cuesta 17,14 Solo quedan 3 unidades Así que dados prisa También lo tenéis Para la versión de Xbox 360 Quedan 2 unidades También a 17,14 A ver... Yo este juego Es un juego que todavía no tengo Ya pudisteis ver en mi canal La colección de Ninja Gaiden Es un único Ninja Gaiden Que me falta Este spin-off De... Que es el creador de Mega Man Y es un juego que estoy deseando comprar ¿Qué pasa? Que yo confío y creo Que la edición española Va a bajar a 20 euros ¿No? Porque creo que Tardo o temprano Bajará a 20 euros A lo mejor me equivoco Y no aprovecho esta oferta Y al final Al día de mañana Tengo que pagar mucho más No sé Estas cosas pasan, ¿no? Esto... Quién sabe el futuro Pero bueno Para los que les da igual Teniendo la edición de inglés Y la edición española Yo... A ver... Sinceramente porque creo que va a bajar No pillaba esto Que me da igual Entra en la caja inglesa Y en la caja española Y lo que me permite ahorrarme unos bolitos Joder No es lo mismo pagar 17 euros Que los 50 que cuesta aquí Es que es mucha diferencia Estamos hablando de casi 3 veces menos La auténtica gangla La verdad No sé qué opináis vosotros Pero a mí me parece No voy a ganar Y bueno Sigamos con Play Asia Aquí Play Asia Lo podéis ver Y tenemos Durante Tiempo limitado Falta muy poco Y durante Solo 13 unidades Está limitado A una unidad Por consumidor Y solo quedan 13 unidades Tenemos Tales of Symphony Tonecles A 15,74 euros ¿No? Y que bueno Ahora cobra Play Asia Cobra gastos de envío Que en total Serán 20 euros Es un juego Que ya es difícil De encontrar a España Este juego Que estaba a 40 Pues encontrarlo Pues a 20 Es un buen precio La verdad Para mí me parece Un buen precio Es la versión Como no sé si lo he comentado La versión americana Perdón Que estoy un poco resfriado Es la versión americana Pero está totalmente En castellano ¿No? En español Así que Y playas envía A todo el mundo O sea que si estás En México En Venezuela Uruguay O incluso en España Y este juego Pues está más caro En tu país O no lo encuentras Pues es una Gran oportunidad ¿No? Estos Estos 15 euros Que ya os digo Bueno 15 O sea que Dólares Son 20 dólares Más con gastos de envío Pues a lo mejor Te salen 24 dólares O 20 euros Una cosa así Y bueno Me quiero despedir Con el Papapetear O Puppeter No es una oferta reciente Ni mucho menos De game Pero ¿Cómo se llama? Pero bueno Todavía se me encuentran Las tiendas ¿No? Y a mí Este juego Lo he terminado recientemente Y me duele Me duele Que todavía lo haya En tiendas game ¿No? Que aún todavía Se puede encontrar Porque es un auténtico Juegazo Es un juego Muy pero muy bueno Y que por 20 euros Miseros 20 euros Pues no No sé No sé A mí me duele Que verlo todavía Encontrado en las tiendas ¿No? Entonces Si no lo tenéis Todavía Si no lo tenéis Os recomiendo Que por 20 euros Le deis una oportunidad Aún quedan En muchas tiendas Mira En Coruña Aunque en 3 Y es un juego Muy muy bueno En su plataforma Es muy bueno Yo acabo de terminar Y se los recomiendo A todo el mundo Bueno chicos Hasta aquí ha sido Este video de compras Digo de compras Joder como Es la costumbre Este video de ofertas Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo video Hasta la vista Hasta otra Hasta otra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!